si kevin se hubiera puesto con natalia como alejo se puso con lina entonces demostraría que si ama a su pareja pero él no la amaba y dice que ya ha tenido problemas entonces esa relación iba de un hilito y natalia bien que se fue valentina es muy mala en las pistas glock es lenta pero al menos termina las pista valentina ahí estaba quejándose en el desafío a muerte que si le dolían las manos yo no sé esa mujer es muy frágil para competir a mí me dio mucha tristeza por santiago él le metió durísimo a la prueba pero las niñas como que se tomaron a recoche el castigo en parte creo que andrea lo sancionó bien fuerte al ver la actitud que estaban tomando darling las dejo tiradas a todas y eso al final es de pura suerte y qué mejor ejemplo el del año pasado a aleja siempre de principio a fin la dejaban tirada en las pistas pero tenía una súper suerte que aún llegando horas después llegaba metía y ganaba darling es guerrerita sólo que le falta en definición y es muy chiquita en capitanes por su baja estatura sufría cuando le tocaba saltar los muros por eso gaspar que es más alta la pasó en esa parte aunque se ayudaron las dos a que van la estatura la ayudó mucho le recomiendo que se vea las primeras pruebas de la primera etapa beta ahí no perdió ni una sola vez por ella antes ella le dio varias victorias a su equipo blog por el contrario en ningún equipo ha hecho eso valentina si hizo perder dos pruebas a beta en esta fase pero blog nunca ha hecho nada ella mantenía haciendo perder a gama cuando andrea le pregunta a kevin por el castigo ya estaba dateada que no cumplieron con el castigo por cierto que castigo tan severo e incomprensible era mejor expulsarlos le salía más barato a los participantes no los expulsaron porque no quedaban los competidores mínimos para formar los dos equipos de la siguiente fase todos hablan de glock pero nadie de lo problemática que es caroline literalmente pelea hasta porque la otra se ría que la dilla me encanta caroline como competidor excelente empezó con bajo rendimiento pero de a poco fue subiendo de nivel competitivo alfa descansó mucho en el castigo las ediciones anteriores en ese castigo no descansaban todos ellos se turnaban a alfa les queso grande el castigo mientras casi todos se los enviaba omega y se burlaban y míralos no lo pudieron superar cu vergüenza desde que supieron el castigo ya estaban bajando los brazos no han hecho ningún esfuerzo para superarlo sólo estaban esperando que pasara el tiempo para dejar de hacerlo el año pasado los beta lo hicieron y alguno con chalecos son unos flojos muy mal acostumbrados a no sufrir ningún castigo sólo los guantes y ahora pienso que no creo lo cumplieran de verdad porque estaban dentro de la carpa en playa baja y se vio antes de que dijeran que beba se quitó los guantes a carmanos para coger las zapatillas que se estaban mojando y fue antes de la discusión sospechoso viendo la actitud que tuvieron en este su segundo castigo aunque a mi parecer santiago es buen líder sin embargo al no ser tan bueno como kevin en competencia se dejó robar la capitanía que curiosamente fue a parar en karen y dickson quien eran las que tomaban las decisiones sin embargo kevin no se le ve brillar como capitán no dirige no toma decisiones sino uno puesto por esas mujeres además el man está siendo víctima de acoso por parte de natalia arando es como kevin un competidor completo pero no maneja al equipo es darling que al igual que karen y dickson lo pusieron como capitán pero no dirige no toma decisiones alejo como estratega muy bueno en varias oportunidades gaspar quería hacer lo mismo que las otras mujeres de alfa y beta la bajaron si alejo hubiera sido el capitán de gama alfa o beta créeme que el cuento sería otro y podría a esas mujeres en su sitio ellas son así porque no encontraron a alguien que le diga sus cosas pero que lo sepa hacer bien fue alejo que cuando gaspar se quería hacer grandota la confronto pero con todo el equipo no le quedó más remedio a gaspar adaptarse y cuando apoyo a santiago puso en su sitio a alfa porque no lo apoyaron pienso que si los hombres fueran como alejo no veríamos a glock karen dickson gaspar con sus altanerías influyendo a todo un equipo es verdad que nunca se había dejado de cumplir un castigo pero la sanción demasiado fuerte por incumplir uno le ponen tres son dos hombres y cuatro mujeres pienso que este año el desafío ha sido demasiado tanta vaina los de omega y alfa y en esta etapa del desafío ninguno de esos dos equipos le han podido sacar a ninguno de sus participantes a beta no son capaces hasta ahora beta es el único equipo que para sacar a una de sus mujeres sólo entre ellas se han medido muerte y ahora nieguen que hasta ahora beta es el mejor en estrategia en convivencia y en fortalezas ese equipo con lo arrogante que es pensó que no pasaría nada esas viejas de alfa se recostaron en los hombres y no hicieron absolutamente nada bien merecido el castigo quiero ver a la natalia bailando feliz y encantada en playa baja me gustó que quedara de primera carolín que la mayoría la tienen en la mala pero para mí es muy buena competidora además va diciendo sin pelos en la lengua los que piensa sin hipocresia lo que me da cosa es que omega se deja manipular por luisa y ella lo peor es que los utiliza porque no aparece que se considera omega ni el canto lo quiso hacer cuando llegaron las sanaciones para alfa estuvieron bien es un equipo muy flojo sólo es bucear a los chicos desnudarse y hablar de todo el mundo los alfa de los años anteriores realmente eran muy buenos estos no les llegan ni a las patas así como cuando sacaron a marlón y nos mostraron la regla donde avalan su expulsión exigimos que se muestre la regla donde se diga que por incumplirse deben colocar tres castigos los de alfa igual estaban desgastados pues si cortaron leña les dolían eus brazos y manos el objetivo era desgastarlos y así fue gloco valentina en realidad daba igual ninguna de las dos aporta en pistas al equipo me parece que la sanción de alfa fue excesiva con que les dieran todo el ciclo en playa baja era suficiente y aún así la gente dice que el desafío quiere privilegiar a alfa qué lástima porque a ellos les tocó muy duro con sólo dos hombres en el equipo y la fuerza de las mujeres no se compara renzo que falta de empatía no se trata de arrepentirse de haberles enviado el castigo porque es un juego pero al menos y sentir solidaridad con ellos hasta los de beta la sintieron un castigo excesivo para un equipo que sólo tiene dos hombres demasiados troncos y malas herramientas que se terminaron dañando y no fueron reemplazadas pareciera que la misma producción quiere debilitar a alfa no es suficiente enviarlos a playa baja sino también les quitan el dinero y les tocará asumir el próximo castigo bárbaros humillando a los muchachos no es una manera sana de obtener renting nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós